Esta mañana el presidente dice que hay un sabotaje, que hay un complot en contra de su gobierno para impedir que haya abasto suficiente de medicamentos contra el cáncer. En la conferencia de prensa insistió que su administración sigue trabajando para desmantelar una red de intereses creados y encabezadas por las empresas farmacéuticas que lucraban en el pasado con las medicinas y hasta los medios de comunicación, dijo el presidente, sin precisar cuáles, que resultaban beneficiarios también de este negocio de la venta de medicamentos a costos elevados. Así habló esta mañana el presidente de su teoría del complot. Yo empecé a notar que había mano negra en este asunto como en otros, porque en una ocasión fui al aeropuerto y tenían tomada la entrada en grupo para exigirme que no faltaran los medicamentos. Me di cuenta de que estaban muy influenciados. Y ha habido una campaña fuertísima y han utilizado el desabasto de medicamentos que se ha dado muy difundido en los medios de comunicación, porque aunque parezca increíble, hasta los periódicos tenían que ver con el negocio de la venta de medicamentos. No podemos decir, fíjense, cómo lo vamos a resolver. Porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. Y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí se hacen acuerdos con empresas afuera y intervienen para que no nos cumplan con los compromisos. El presidente dijo que tan solo a 10 empresas se le compraban 70 mil millones de pesos anuales de medicina y que esas empresas son las que ahora están enojadas y que son, como ya lo escuchamos al presidente, son las que hacen acuerdos en el extranjero para impedir que las empresas que ahora contrata y contacta el gobierno federal para comprar medicamentos, pues sencillamente no cumplan sus compromisos si no les entreguen las medicinas. Y esa es la razón por la que dice el presidente sigue el problema del desabasto. Descartó que el reciente robo de loto de medicamentos oncológicos complique el desabasto. Por el contrario, dijo el presidente, es lo que le han informado a los pacientes que el gobierno está trabajando para resolverlo a la brevedad. Ayer en la conferencia de prensa Véspertina en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo, también negó que este robo pudiera significar un problema de agravamiento del desabasto de medicamentos. Y aclaró también que el robo no se cometió en contra del gobierno, sino de una bodega de una empresa que es filial de otra empresa argentina que es a quien el gobierno le compró finalmente los medicamentos. Explicó que no se trató de una bodega de Cofepris donde se hizo el robo, sino de una bodega de un laboratorio privado que es quien atiende un contrato privado con una compañía argentina a la que el gobierno de México le compró los medicamentos. Esa es la razón o esa es la forma en la que el gobierno federal se deslinda de alguna manera de que el robo hubiera sido a las instalaciones del propio gobierno. Gracias por ver el video.